Continuamos en Telepacífico Noticias, más cerca de la región y tal como lo afirma nuestro eslogan, así lo hacemos. Es por eso que vamos con nuestro noticiero descentralizado desde Trujillo, Zona Cafetera Valle Caucana, con nuestro director Oscar López Noguera. Un saludo especial a todos los clientes de Telepacífico Noticias. Continuamos con nuestra ruta cubriendo esta contingencia del coronavirus por toda la región. Hoy estamos desde Trujillo, al fondo, panorámica de este bello municipio de Valle Caucana, en el norte, productor de café y en medio también de los cafetales. Saludamos a su alcalde, Diego Guerrero. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la visita a nuestro municipio, Jardín del Valle del Cauca, paisaje cultural cafetero. Bueno, estamos frente a una contingencia que ha sacudido a todo el mundo. ¿Cómo ha sido el tema de Trujillo? ¿Cómo ha evolucionado el tema? Bueno, pues, a Dios gracias satisfactoriamente. Trujillo ha tenido hasta el día de hoy tres casos al comienzo de la propagación del virus. Tres casos que hoy ya están recuperados y con pruebas negativas, es decir, personas que superaron con éxito esta situación de salud. Alcalde, precisamente el hecho de que los casos que se registraron fueron casos importados, que no se propagaron. Así es. Un caso de España y dos de Turquía, personas que estuvieron paseando por allá y vinieron al municipio de Trujillo. Se les hizo el acompañamiento y tuvieron toda la responsabilidad y el manejo adecuado de ese contagio. Es decir, hicieron la cuarentena y todo lo que significaba cuidarse y cuidar también a sus familiares y amigos. ¿Cómo se ha ido dando la reactivación económica? Quedarnos en la casa fue un poco difícil y traumático para los trujillenses, pero en la medida en que ha evolucionado el tiempo ya hemos aperturado la economía de nuestro municipio y se han reactivado económicamente los diferentes establecimientos de comercio en el municipio. También han empezado a funcionar con las debidas aplicaciones de los protocolos de bioseguridad y con todas las precauciones necesarias para cuidar tanto a sus trabajadores como a las personas que los visitan. ¿Cómo se ha ido generando esa cultura del cuidado y sobre todo de la bioseguridad? A Dios gracias. Trujillo depende del cultivo del café. Estamos en plena cosecha y también hemos hecho un acompañamiento a todos nuestros caficultores, a nuestros campesinos que han tenido toda la facilidad para seguir produciendo, seguir generando empleo y seguir dinamizando la economía, no solo de Trujillo, sino también porque nosotros producimos comida para el centro y norte del Valle del Cauca. Precisamente vamos a ir a una hacienda ubicada en esta zona cafetera, Santoro, para conocer de primera mano cómo se está adelantando este proceso de reactivación económica. Nosotros lo hemos reactivado gracias al apoyo y el acompañamiento de la alcaldía de Trujillo. Recibimos a las personas, le hacemos el acompañamiento, desinfección del vehículo, desinfección de la suela de los zapatos y los acompañamos a nuestros domos. Nuestros domos y nuestras unidades, como pueden ustedes observar, son unidades de aislamiento, de un turismo de aislamiento y natural dentro de los cafetales de Trujillo Valle. Entonces, ahora tenemos que direccionar nuestros negocios a cumplir los diferentes protocolos que desde nuestra presidencia, desde el sector de salud nos recomiendan y reactivarnos económicamente. Esto entre todos lo podemos sacar adelante. Muy bien, continuamos aquí con el alcalde de Trujillo. Usted estaba hablando sobre el tema de la cosecha. ¿Llegará también, va a llegar gente de otras regiones y otras poblaciones a trabajar en el campo? ¿Qué controles se van a hacer? Es muy probable que lleguen ciudadanos de otros municipios y departamentos a apoyarnos en la recolección del café en nuestro municipio. A estas personas les vamos a exigir un aislamiento y les vamos a hacer los controles a través del Hospital Santa Cruz para garantizar que sean personas sanas y que no traen el virus a nuestro municipio. ¿Cómo ha sido el apoyo a la gobernación, sobre todo en el tema de mercados, en el tema de ayudas? Es supremamente bueno. Quiero enviar un mensaje a la señora gobernadora del Valle del Cauca y darle un mensaje de gratitud por el apoyo que nos ha brindado. Trujillo no ha tenido necesidad de comprar remesas. Bueno, alcalde, pues gracias por haber recibido acá en su municipio. Mucha suerte en esa tarea de la reactivación económica y sobre todo en que permanezca la salud de los pobladores. Así es. Gracias a ustedes por la visita a nuestro municipio. Lo que yo quiero es invitar es a que sigamos adoptando las medidas de bioseguridad, sigamos con esa responsabilidad que nos caracteriza a todos los vallecaucanos y en especial a los trujillenses y esa será la única manera de poder seguir produciendo, seguir activándonos económicamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al alcalde, a todos los 18.500 habitantes que tiene esta población y que han dado un ejemplo de irse organizando e ir enfrentando esta contingencia. Muy bien, la información desde Trujillo, en el norte del Valle del Cauca, como en la cámara de John Frey, Moncay, Gersain Herrera, informó Oscar López Noguera, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.